Esta mañana dio una charla a muchos chicos de la secundaria de los últimos años en el Colegio del Huerto. Fue una serie de preguntas, yo contaba mi trayectoria, qué es hacer ciencia. Y fue muy interesante, porque fue interesante ver a los chicos qué interesados que estaban. Me parece que es una oportunidad y agradezco muchísimo a la provincia de haberme invitado y darme la posibilidad de contar lo que hacemos los científicos, de lo importante que es la educación, la ciencia y la tecnología para desarrollarnos. Los adultos del futuro que necesitamos que muchos más jóvenes hagan ciencia y tecnología, y especialmente mujeres también. Necesitamos muchas más mujeres que se dediquen a la física, a las ingenierías, a ciencias de la computación, a química, por ejemplo. Es importantísimo eso. Solo vamos a seguir adelante con educación, ciencia y tecnología. Es fundamental. Tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que ser una sociedad que piense más en ciencia y tecnología, en tecnicaturas, en desarrollarnos más con ese tipo de profesiones y de actividades. Ponerle valor agregado a lo que nosotros producimos, porque es la forma justamente de crear más valor, de crear la producción y de salir, de desarrollarnos económicamente y socialmente también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!